Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos un día más a Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un poquito, bueno, un modo diferente que no hemos visto mucho en el canal Os traigo Demolición Como sabéis, voy completando el 100% de multijugador y bueno, este modo de juego no es que se meta mucha gente Así que cuando se mete gente, pues intento aprovechar al máximo, ¿vale? Y bueno, aunque pierda, intento no salirme de la lobby hasta que no se queda vacía porque la gente abandona Así que bueno, os dejo con las partidas y nos vemos ya Ah, pues vale, es que lo veo muy bonito Por cierto, no había dicho al principio, me hace mucha gracia el camuflaje este de la suerte del irlandés Cuando no se cargan las texturas del mapa, como estáis viendo, se ve súper chulo el camuflaje Mirad, que chulo A todo esto se parece mucho al camuflaje ese que dieron al principio por comprarse, bueno, el pack supongo Súper especial ese con el pase de la temporada y toda la historia Ojito que mataba este, voy a desactivar, que me hace falta desactivar No, que viene un paco, me cago en la... No, tío, que tengo que desactivar bomba, tío, que para algo estoy aquí No, tío, déjame... No revientes Mala suerte Hay dos paco ahí, en el rincón A ver, aquí tengo uno Muerto Y el otro no me da tiempo Tío, está en el agua, se está tomando un baño relajante de burbujas Bueno, como veis, llevo una clase de escopeta y otra clase con la MX Garan Que bueno, ya aprovecho de camino, le he puesto el camuflaje también, que queda súper chulo Y bueno, aprovecho también ¿Y yo para qué disparo de cadera? Se me ha olvidado Vale, me suele pasar también que cuando me pongo una escopeta y me pongo algo que no es de disparar Pues disparo de cadera ya, así sin darme cuenta, ¿vale? Vamos a meternos por el agua, que me creo que viste un pollete por allí al fondo Ah, pues no Ah, pues sí Tenemos una ranilla Pues menos más, ¿por qué han tirado UAV? Si no, no lo veo ¡Plantamos! Qué bueno que esta ronda toca plantar Que se me había olvidado Antes se me ha ido la cabeza, no pasa nada Vamos a intentar proteger ahí que no desactiven Y vamos a detonar Aunque mi misión es desactivar bombas Compañero Te he engañado, no te tiro un trophy Que por cierto, me voy completando los trophies Voy tirando cegadoras, centex Y toda la historia No he visto asequible tirarlo Y este vamos a intentar matarlo porque se viene para acá Se viene para acá Vale, ese llevaba el D13 sector colgado Que lo he visto, por ahí viene mucha gente Lo noto en el ambiente Vamos a ver para dónde va Vale, este va por aquí detrás Que va a ser nuestro querido pollete Estuneado No sé si me contará de mis stun Pero bueno Tenemos UAV Tenemos el pulsaco Tenemos un pequeño bollete Madre mía Que kills Y qué bonita O sea que me la he llevado, ¿no? Vamos a ver la killcam con el nuevo camuflaje Oculto de Treyarch No, mentira Es que nos han cargado las texturas Que no se engañen por ahí, hombre Fijaos que killcam Más bonita diciendo Paso Sí, señor Enemigo eliminado Perfecto Nos toca el turno de desactivar O sea, mi turno Lo que yo busco Vamos a intentarlo a toda costa Me da igual las rachas Me da igual Todo Me da igual todo Simplemente quiero desactivar Quiero que los compañeros sean buena gente Y me dejen desactivar Yo voy a ser buena con ellos Y cuando termine la partida Le voy a mandar una bolsa de pipas Porque tiro el trophy Me acaba de sacar el espectro He dicho que me daba igual sacarme las rachas Pues no me lo esperaba Será por plantar Tío, cómo me saco yo un espectro Vale, pues ya me espero Va a salir uno por el agua Hola, tío No, 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 no No Sí Tenemos hater Tenemos hater Tenemos tiracos lejanos Tomar compañeros Para vosotros, jugadores Tenemos el pulsaco No metemos por la mini ventana No, que me ha matado un hater Que diga un hater Un Una XR2 Parece casi yo Ay, que de verdad ¿Cómo digo que me ha matado un hater? Por favor Esto, qué leches es No me los quitéis Si yo tiro el hater es para mi body, niggies Venga Ese que viene por el agua Se va a pegar a un bañito Y de enseguida Los vamos a mandar a su casa Para que se seque la ropa Porque no puedo andar con la ropa mojada por aquí Aunque por aquí hace un poquito de sol Pero no es conveniente Por favor Nadie activa Ahí tenemos uno en el agua ¿Tenemos uno en el agua, tío? ¿Dónde estás? Tenemos una paca ¡No! Tenemos otra Está un tío tomándose un baño en el jacuzzi Impresionante Vamos a visitarlo después Tiremos el trophy Está por aquí arriba ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Vale, vamos a por ellos ¿No planta? ¿En serio esta gente? Pero qué rollazo ¿Tienen minas o algo? Por lo menos que vaya sumando punto Que no esté aquí de adorno Como los anillos que me pongo Por favor, venga Hacerlo por mí Ahí está Vamos logrando kills Pero no me interesa hacer kills Quiero desactivar Quiero que tiréis bombas En mis trophies Tirarme las bombas En los trophies Eso suena súper feo Pero bueno, no pasa nada Ahí tenemos un Cerberus Cerberus Se acaba la partida Esta gente no planta Y yo Estoy de paseo Estamos de ruta turística Por el mapa de Aquarium Por el lado de la derecha Tenemos una piscina de aguas termales Por el lado de la izquierda Tenemos un tío que hemos matado Que se dirigía A no sé dónde Vale Vale ¿Y ahora qué? Vamos para ver Que han plantado Tengo que desactivar Es mi misión 30 segundos Por favor Quítate Manoli Que yo desactivo Quita Por favor Protégeme Como si fuera tu madre No me voy a quitar Aunque me maten ¡Oh yeah, niggies! ¡Soy un héroe! ¡Sí, señor! Desactivamos la primera bomba ¡Me encanta! Han plantado otra Vamos Como si no hubieran mañana Ese ha matado a mi compañero Me da igual ¿Qué hago? No, mierda Esta indecisión Me ha llegado Al fracaso Tenemos uno por aquí ¡No, tío! ¡Tío, mira mío! ¿Por qué me la quitas? ¡No, tío! ¡Tira trophies! ¡Tira bombas! ¡Tira bombas! Que está mi trophy Que me protege Venga, va Plantar en B Dejar los que planten, hombre Que tenemos que desactivar ¡Joder! Bueno, he desactivado una Y he colocado otra Me encanta Y ahí va mi camuflaje Que se cambia Si no se cambia Ahí voy yo ¡Jajaja! ¡Sí, señor! Bueno, fijaros Las ventajas que lleva este Poner bote ¿Qué pasa? ¿Te cuesta trabajo? ¿Sácate las rachas o qué? ¡Malo! Bueno, ganamos una partida Voy acumulando victorias En demolición Y nos vamos a ver Con mi preciosa muñeca En el segundo puesto Con el camuflaje Que le he puesto Para verlo Como se veía en la lobby Por cierto, fijaros Parece un moco verde Bueno, pues nada Vamos a vernos En la siguiente partida En cero coma ¡Ya! ¡Muerto! Continuamos para bingo Con la siguiente victoria Tenemos bomba Vamos a plantar Tiremos un mini trophy ¡Plium! Tiremos un trophy Tiremos otro trophy Y la tía macha Que va a matar primero a este Venga, plantad vosotros Es que a mí realmente Me interesa desactivar Pero bueno Para las cositas Venga, tío Plantas o planto Venga Vale No quedarse todos aquí Porque soy tontos De la cabeza Por cierto Conseguimos las bajas Del diario Me creo que ha sido Conseguimos criptos Que mi misión también Es conseguir, por favor Los cuchillos balísticos Los quiero, por favor Es lo único que me falta Del juego De verdad Arriego todos Mi asma Demele Vamos a plantar de mientras Ha puesto todas mis armas De melee Por los cuchillos balísticos ¿Hay trato? Treyard Por favor Mándame un email De confirmación Y hacemos trato Ponemos bombaca Y matamos al pacorro En el aire Madre mía No se lo esperaba Que iba a pegar Y un salto Del pollo mecánico Diréis Ale Pero que puñetas Te pasa hoy Pues no lo sé Hoy estoy muy contenta Estoy muy contenta Estoy tan contenta Que cago mariposas Vamos a concentrarnos Que no nos quiten La bomba Hay uno aquí detrás Chicos ¿Qué haces ahí? Me van a matar Lo presiento Nos vamos a apalancar Aquí otra vez Tiramos el pulsaco Y Por ahí viene un pollete Que está por B Me creo que va a saltar Por medio Sí, ahí está Por aquí va a venir gente No, 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 no Por aquí no sale nadie Por favor Compañeros Tiramos UAV Vale He detonado El S Es que de verdad Es que no saben hacer nada Sin mí esta gente Por tío y por la virgen Nos vamos corriendo a B Venga Sinaptic O como te llames No seas cagado Mira, están tirando Un petardo de eso Me mata Una asquerosa mina Que sepas que me lo guardo En la chaquetilla Te lo tengo en cuenta Ya hablaremos tú y yo Al finalizar la partida O si quieres Nos vamos a tomar unas cervecitas Y hablamos del tema Vale Por aquí esto está muy solo Por aquí tiene que venir gente Así que me voy a esperar Remojándome los pies Porque con las botas estas Como que Dar un poquito de calor Tenemos un trophy ahí Y chico, qué mapa Nunca me había parado Detenidamente A mirarlo Por ahí asaltaba alguien ¿Dónde? No, has sido tú No me asustes, hombre He visto una sombra Salida del más allá Cogemos el carroñero Para tirar Los trophies Chica Estás perdido Te indico el camino Vale Nos vamos a meter por la casa Ha plantado a mis compañeros Esto ya está más que detonado Y ya me espero Porque no me dará la gana De ser la última aquí Bueno, no voy a ser la última Puedo hacerme la última ¡Perfecto! Hemos ganado otra vez Madre mía Me he hecho una partidaca De escándalo Seguimos con la siguiente ronda Vamos allá Vamos a ver La clickcam de esta gente Otro que lleva Al poner bote No sé si será el mismo Vale, perfecto Muy bien compañero Te has ganado Un chupa chup de coca cola Vamos al lío Vamos Se llegó el momento De desactivar Vamos a ponernos Nuestras mejores galas Es decir Vamos con la misma clase De siempre Y vámonos al lío Vámonos para ver Vamos para allá Que todo el mundo se va para Y por aquí viene gente Así que me voy a tener Que pelear por aquí Con la gente A ver un momento Que me voy a coger la gran A ver que liamos aquí Hola chicos ¿Qué tal? Vengo en son De medio paz ¿Vale? Compañero sal Y ayúdame Hombre Que te mata a ti primero Y así sé por donde están Vale Muy bien compañero Pero déjalo que plante Joder macho Que te quiero desactivar Voy a poner la gran Porque aquí está un poquito Más lejos Y esta gente ¿Qué? ¿Está tomando el sol Por ahí en el respaldo o qué? Vamos a tirar un trofi Y ya han puesto un guardián Vale Pues entonces me voy de aquí A tomar por culo ¡Hala! Si está el guardián Pues no van a meterse Se van a ir a Porque solamente van con corticas Y toda la historia Corticas con sus fusiles Y toda la pesca Llevan la peacekeeper Oh my goodness Vale Hay un Paco por aquí No se espera que lo pille por la espalda O eso espero ¡China! Me ha matado la China Me ha leído el pensamiento ¡Qué mala persona la China! Voy a por ti ¡China! Vamos a ver Ponemos la escopetilla Que no se me olvide Porque a veces Me pongo a cambiar de arma Y esto que voy a disparar Y disparo con la gran de cadera O disparo con la escopeta apuntando Vale Cosas del directo Ya sabéis vosotros Vamos a Desactivar Que me como la piña ¡No! 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 Otra mini bomba desactivada Me encanta Vamos acumulando En el marcador Bombas desactivadas ¿Desactivadas? ¡Sí! ¡Desactivadas! Vamos al lío Ahí he visto un pequeño pollete Que se ha ido corriendo De uicicina Ven aquí con tu maire Se ha acojonado Al verme Ha dicho ¡Oh! Viene la sole Temblemos Ven pa' acá ¡No te vayas! ¡Que tengo escopeta! ¡No se has cagado! Ven aquí Vale Por aquí va a venir gente Yo me voy a esperar aquí en la esquina Porque Porque fuera Hace un poquito de calor Y con la ropa Como que da un poco de calor Me voy a cambiar de sitio Porque por aquí entra más fresquito Aquí están mis trophies Y por aquí no viene nadie Vamos chicos Que me aburro ¿Me vais a hacer que salga? He sentido saltos Mira, mira, mira Por ahí va uno al fondo Vamos a ver si la pillo por aquí ¡Chica! ¡Hola! ¡No! Me habéis hecho un truco Perros Vale ¿Qué hace mi compañero escondido Ahí detrás del tanque? ¿Qué? ¿Qué estás reparándolo o algo? ¿Estás buscando alguna avería o algo Para coger el tanque? ¡Mata a muskola agarán! Bueno, ya era hora Que si la tengo es por algo ¡Hay que desactivar! ¡No! Ya te he visto que te han lanzado Me voy a comer los mocarros ¡Tío! Me cago en todo Vale, no pasa nada Vamos a ser buena persona Matamos a esta ¡Mierda! Tiene que haberse un tío en la cabeza Gastamos la bala que nos queda Porque sabéis que la agarán No se puede recargar Hasta que no se le gasta el cargador Cogemos carroñero Mala suerte Ya no van a plantar ¡Anda! ¡Olé! 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 Esa es mía Vamos al lío ¡A saco! ¡A saco! Matamos a... ¡Madre mía! ¡No, tío! Tenía que haberme puesto la escopeta Tenía que haberle atacado por detrás Pero bueno, lo he visto de espaldas Quería aprovechar a ver ese... Ese tiro en la cabeza Pero me he comido los mocos Esto está chungo, ¿eh? Tenemos el trophy Por ahí viene un Paco ¿Sabe que estoy aquí? Vamos, quedan 18 segundos Queda un Paco con la guadaña Vale, no queda nadie ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oh! ¡Pero, tío! ¡Pero, por qué! ¡Yo quiero desactivar! Me hago una rica y sabrosona doble Me tiro al suelo En plan, me he morido Me he morido toda Y ahora Si se asoma alguien Le doy los buenos días como merece No, tío Me han asustado por el lado Me lo han dado a mí Muy mala suerte Bueno Podría haber desactivado dos veces Muy mal por mi parte Vale, no pasa nada De todos modos Estoy contenta Porque, bueno A cada rondita Voy desactivando Voy plantando Realmente En serio Muy buena kill, compañero Que mereces que te regale Un paquete de pañolillos ¡Otra victoria! En el modo de demolición ¡Sí, señor! Bueno Espero que os estéis divirtiendo Porque hoy estoy más ida de la cabeza Y por ello Y por ello Os voy a traer, pues Otra partidita de demolición Diréis, ¿sole? Pero otra vez demolición ¡Sí! ¿Por qué? Porque me gusta Nos vemos Volvemos en demolición En el mapa de Stronghold Donde esta gente ha querido votar No me he salido de la lobby Simplemente he hecho un corte Y bueno, como veis Llevo la misma clase Y nos toca plantar a nosotros primero Vamos a ver Que siempre hay un pequeño pony Que tengo más mala puntería Con la Garan Tío, que asco Por Dios Vale Eso era un headshot Aquí Y al otro lado del mapa Por favor Tiramos un trophy ¡Mierda! No, tío ¿Dónde me están disparando? ¡Paco! Tío, ¿en serio? ¿Cómo no te he dado en eso? Tengo que ponerle mirilla Esta arma, tío Esto ha sido No tenérmelo en cuenta ¿Vale? No me guardéis rencor Vamos a ver Si nadie planta Planto yo ¡Ay! ¡Hostia! No me da tiempo a girarme Lo he visto los dos arriba Y esta vez Ha tocado El del francotirador Me va a dar el follónico Míralo Ya está con el francotirador Ahí ha coplado O sea Va a dar follón Mucho follón ¡No, no, no, no! Fijaros toda la gente que se ha ido Pero yo aguanto Aquí como una tía macha A mí me da igual Esta partida tenemos que ganarla Como sea O yo al menos Lo voy a intentar Y voy a dar todo lo que pueda Hemos plantado en A Voy a esperar aquí un momento No sé No sé yo si plantar aquí Y acojonarlos un poco Vale Ya ha plantado mi compañero Bueno Pues muy bien Vale Están ahí en A todos Por el tema del francotirador Que seguramente se van a pegar El El campeón Tiramos el trophy por ahí Vaya mierda el trophy Coge los sole Tíralo bien Ahí estamos Y ahora Vamos a asomarnos por allí A ver si están ahí al lado de la piedra Vamos a pasar en plan Hola buenos días Ah muy bien Con la Con la ceiba Que bien chicos O sea me van a dar esta partida Para el pelo Lo estoy viendo venir Hay que desat Bien bien Que explota Que explota 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 Me explota Francotirador Tío En serio Se iba otra vez Campero Me cago en la A que me pongo un francotirador Yo también En serio Tío ¿Dónde? Pero que camperos que sois Chicos Bueno Lo malo De haber detonado ya en un sitio Que queda el otro Y de allí no se van No se van a mover ni locos Vale pues nada Venga tira Que yo te sigo Por otro lado ¿En serio? ¿Pero que mierda? Me estáis rayando tos Y en to Tu prima Bah tío En serio Me están mosqueando mucho Esta gente Quita No te choques conmigo A ver Está ahí arriba No En serio Tío Pero que palizote Dos ocho ¿Pero esto que es? Me cago Me estoy mosqueando Paco Quitarse los puñeteros francotiradores Vosotros Joder Y desactivar conmigo Otra vela Se iba Pero que Que me estáis poniendo Los nervios No Otra vez No Mira Ya no se que ponerme Me estoy por cambiarme de clase Y todo Ponerme la mano En serio Me están poniendo muy mosqueada Esta gente Encima yo también Me voy por los sitios Donde me pueden pegar trallazos A ver Voy a poner la escopeta Atención Dardo enemigo En su zona Tu prueba Es un claw Ay No, no, no China Tu prueba Cago enla Me están poniendo muy nerviosa Este es mío Este es mío Ven para ganigi Ven, ven, ven ¿Para dónde vas? Vale Vamos a relajarnos un poquito Me están poniendo los nervios ¿Tú qué haces ahí? Por favor Vete a plantar bomba Una mierda Con esta no hago nada No, no, no Tío Me van a dar el otro Vamos a estar un poco así En plan aire Hola Cabeza, tío ¿En serio? ¿Cómo que no? Mira Me voy a mosquear, eh No Paco Me cambio Tu prima ¿En serio? ¿Me tiran las púas a mí sola? ¿Eso mierda? Esta partida me está Agobiando un poco Venga ya otra vez Es Vamos a ver La partida En la que me están sacando de quicio No, lo siguiente He visto uno allá al fondo Pero me da igual Hay que plantar Joder Vamos Ostras Que mierda De demoliciones esta Plantar todo quicio aquí A defender esto Con uñas y dientes Que no me entere yo A ver La faca esta A tomar por saco Venga Tomar por saco Vamos todo el mundo ¿Quién se atreva a venir aquí? Que voy a reventar aquí Todo el cotarro Vamos Vamos Chinas Tú A la mierda también Venga ya está bien Hombre Está desactivando Que te quites ahí Que no se desactiva Hombre ya Vamos A defender todo esto Ahora mismo ya Pero ya Vamos Que no desactivan Nadie Nadie Vamos Espérate Que me estoy liando yo sola Se van a tirar Se van a tirar Se van a tirar Se van a tirar No sé dónde está el otro Mal Están todos arriba Venga Tirarse Tirarse Una mierda China Tú también Otra Venga Muy bien Aquí sí Vamos ahí Me he reventado yo ahí Pero me da igual Vamos ahí Joder Claro hombre Así es como hay que hacer las cosas Vaya pelizote que me han metido 7 13 Pero aquí nadie se arriesga Hombre Somos un equipo Gente Hay que moverse El body Muy bien Te han hecho la killcam Te ronobas Ahí estamos Perfecto Vale Vamos 1-0 Vamos al lío Vamos con la segunda ronda Toca desactivar ¿Cómo se irá esto? Pero no lo sé Espero que sea súper épico Sea súper bonito Vamos al lío Vamos por aquí Pasamos Por aquí con un trophy Y aquí Se va a asomar Que en la piedra No Tiramos un trophy Vamos Vamos a saltar un poquito Porque sé que están con el fracotirador Si hago un poco el tonto Pues no me darán Supongo Ahí A ver si nos van a venir por la espalda Me voy a mosquear mucho Compañero Defender eso Ahí Vale No le doy ni una bala No No pasa nada Mientras que no planten Mientras que no planten Ahí Ahí hay gente Vale Ya la han matado Tío en serio Que bala soy con la cola Gargan Esta Gargan Como se llame Gargan Captamos las dos balas Escopeta Esta no falla Muy bien A tomar full Hay uno ahí arriba En el pedrusco Pero yo lo voy a saltar por aquí Y vamos a matar a este Perfecto Tenemos otro por aquí Que no me ha abierto Tenemos dos No Vale Perfecto Me había visto los puños En toda la cara Tenemos un trofi 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 ¿Quieres un trofi? Pon un trofi en tu vida Aquí tenemos otro Madre mía Lo he disparado de cadera ¿Lo he visto? Son los chinos Tenemos puños Me van a dar un puñetazo Lo presiento en el arma No Tío Me han dado Bueno Tenemos UAV Ahora sí Más que nunca Os quiero ver a tope Que no plantea ahí Ni nadie Nos quedan 50 segundos Hombre Que si plantan Yo desactivo Está claro Lo puedo intentar Pero no quiero que plante nadie Esta gente Te vas a comer los mocos Debería de dejarlo Pero fijaros No me quiero arriesgar Quiero ganar la partida Porque también necesito Aparte de desactivar bomba Que lo puedo hacer en B y D También necesito Ganar partidas de De demolición ¿Vale? Tenemos un trofi Vamos Que no plante aquí Ni kick Ni kick Hola Preciosa ¿Qué tal? ¿Bien? Me quedan tres valillas Vale Pues nada Escopeta ¿Qué te he querido? ¡Mierda! Casi lo pillo No pasa nada Que no planten Que no planten Vamos 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 Ahí esa triple cola Pua es buena el compañero Nos asomamos ¡Ay! La torreta ¡Anda! Me lleva un headshot Sí señor Qué bien Necesito headshot Han plantado Me cago en la Vale Pues esa es mía Hola cari Vale ¿Dónde han plantado? Vamos al lío Vamos No me tiré cosa No 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 Sniper otra vez No Oh tío Por favor Vamos vamos Han plantado los dos sitios Nos están haciendo la envolvente Nos están haciendo la pirula Para que nos agobiemos Pero nosotros No nos vamos a agobiar Desactiva tú por ahí Venga tío Se activa Paco Qué mierda Estoy disparando de cadera Con esta mierda Tío No por favor Me da igual Si revientan uno No van a ganar Bien Perfecto Vale Tenemos que ir a A A A B No A Están plantando otra vez Matarlos Matarlos ¿Dónde está la gente? ¡No veo! ¡No! ¡No veo! No da hate market ni siquiera Bien Hemos ganado Sí señor Muy bien Madre mía El chelpiki Ese como se llame Ahí tengo que estar yo Disparando Ahí saltando Mírame saltando ahí Pa 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 Ja ja Pues no le da nadie Vale Perfecto Hemos ganado De la partida También estoy contenta Sí señor Correcto Me la apunto En la chaquetilla Y bueno Vamos a terminar Con la última partida De Demolición Bueno Pues nada Venimos en el mapa De Evac Con la misma gente Que estaba en la lobby anterior Se han unido un par De personicas Pero bueno Aquí seguimos Estoy contenta Porque en las partidas Anteriores Las hemos ganado Y bueno Vamos a intentar Desactivar Y en el caso De no poder desactivar Pues Vamos a ganar Que también Es un objetivo Factible Matamos a esta Por ahí Perfecto Esa la tenía Tiro para Haber cambiado de arma Y hacer un headshot Pero bueno No pasa nada Escopetilla Matamos a ese también Se ha quitado ya El fragmentirador El paco ese Anda No sé por dónde Me venían los disparos Por las escaleras No pasa nada Venimos por aquí Vamos a ver Nada Ni dónde se ha acoplado El cherry chim Este Como le llame Vale Está acoplado afuera Como vengan por el frente Vale La china afuera Vale Toto Me has asustado He visto a alguien Al fondo Pero no así Vamos a tirar un trofi Por ahí Como votan los trofis Parecen pelotas De baloncesto Por dios Han plantado en A Vamos a ver Si podemos desactivar Este se ha empanado Vale Lo matamos Vamos Vamos Pero tío Otra vez Que es mío Pero no podemos Activar así A la aventura ¿Te quitas? Ya me lo ha quitado No Vamos Vamos Sálvame Sálvame Vamos 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 Si señor Otra vez activada Me encanta Matamos a esa de ahí debajo Nos sacamos el UAV Aquí estamos rodeada de gente Madre mía El cochecito Lo reventamos Tenemos gente por la izquierda Vamos a intentar saltar cuando podamos Ese que casi se cae Vamos a tirar UAV Que nos va a venir muy bien Perfecto Han sacado un guardián Para proteger Me encanta Si señor Estoy muy contenta Vamos a venir por aquí Que me creo que están No Si Van a plantar Están plantando en B Vale Pues planta A tu ritmo Es que no puedo evitarlo No puedo evitarlo Veo un tío malo ahí agachado Y tenía que haberlo dejado Que terminase de plantar Lo hubiera matado Me hubiera puesto a desactivar Tíos malos No hay Vale Pues nada Matamos el de arriba Y El trabajo Se ha tirado al suelo Malo Vale 27 No han hecho nada Se termina la ronda Y me mola Vamos 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 Que no plantee nadie Protejo Ve ¿Me verán? ¿Me verán? ¿No? Hola Karis No me veáis Vale Teamos un trophy No hay nadie por ahí No No hay nadie plantando No me fío Vale Perfecto Si señor Muy bien Bueno Al menos hemos desarmado una Estoy contenta Seguimos con la siguiente misión Vamos a ver la siguiente ronda Nos va a tocar plantar Pero bueno Anda Mira este Silencia Se marca el tío ahí Una triple Y eso porque no lo han dejado Vale Vale Si señor Cambiamos Siguiente ronda Nos toca plantar Voy a intentar Aunque realmente plantar No tengo objetivo ni nada Pero como si había dicho Tenemos objetivo de ganar Partida Bueno partida ganada Vale Vamos al lío Vamos a intentar Detonar esto lo antes posible Me va a ganar este Lo veía venir El cambio de arma Ahí Tenía las de perder Vale Tenemos la misma clase Seguimos con la misma Ya que me está trayendo Buena suerte Uy Has matado uno al fondo ¿Dónde? Uy Mira Va por ahí una paqui En serio Me pongo a apuntar Con la escopeta Pues he tenido una suerte De escándalo Vale Ahí va un dardo Ahí va mi compañero Super pro Con el dardo Vamos a desactivar Vamos a intentarlo No, no, no Desactivamos Vamos, vamos Ah no Colocamos Vale Vamos, vamos, vamos 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 a proteger esto Con dientes Perfecto He visto un paco ahí No Vamos ahí Vamos a Ah pero a muerte Me la van a quitar No me da tiempo No me da tiempo Desactivada Joder que rápido Tío Vale Y estoy viendo Que pasan los clones Por mi lado Y hago el tonto Vale Vale Han detonado Mis compañeros Una zona Vamos con esta Tenemos un trofi Ahí Plantando el compañero Vale Pues vamos al lío Me voy a quedar por aquí Y vamos a aguantar aquí Los 39 segundos Que nos quedan Vamos a acoplarnos Aquí donde antes Que aquí estamos En una buena posición Ahí va a desactivar A ver si lo quitamos 125 puntos Matamos a otro Perfecto Otro 125 Vamos ¿Quién viene más por aquí? Me voy a acoplar por aquí Porque saben donde estoy Perfecto Me queda muy poquito Para el pulso Estoy en muy buena posición Nos tiramos como si Estuviéramos muertas Ahí va mi trofi Ya está bien hombre Tantos trofis que he tirado Para uno Alguien viene por la espalda No lo sé Madre mía Si señor Que cracks Me estoy cargando a medio equipo aquí No 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 Vamos Si señor Madre mía Que reventada última hora Me ha gustado mucho este final Si señor Y bueno Vamos a hacer unas tías machas Y vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver aquí El compañero Del sniper Su killcam Muy bien Le ha dado en la rodilla Derecha Buena killcam Si señor Y bueno por nada Espero que os haya gustado mucho Estas partidas Os las traigo así de largas Porque bueno Vosotros queréis partiditas largas Para disfrutarlas más Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado mucho este vídeo De ser así No olvidarse Darle un like Si no estáis suscritos Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo